Esta es nuestra primera vez en este paseo de la perla de Ramos Cubita del Guayaquil. Eres lento, pero seguro, para poder disfrutar del paisaje. Una rueda de tanque, tanquero, de camión. Un ritmo gigantesco. ¡Wooooo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Se modelo que esta ahí, Fashion! ¡Mirá! El agua. Finalizando, videitos. ¡Suscríbete al canal!